La denuncia de Petro contra Pastrana por Luis Jaime Salgar para Revista Alternativa El martes de la semana pasada se llevó a cabo la audiencia de conciliación originada en la denuncia por injuria y calumnia que instauró el presidente Gustavo Petro contra el expresidente Andrés Pastrana. Un evento insólito, uno más de este gobierno que cada día resulta más desquiciado, hasta donde yo recuerdo no hay antecedentes de un presidente del ejercicio que acuda a una conciliación encaminada a superar una diferencia surgida a causa de unas expresiones que el presunto afectado estima incuriosas, menos aún a causa de la denuncia de un presidente del ejercicio contra un expresidente. La diligencia obviamente terminó en nada, Petro le pidió a Pastrana que rectificara que a futuro guardara silencio sobre la materia y que él le reconociera 130 millones de pesos. Una situación que por mundana resulta impropia de un mandatario. Una gestión que erosiona su dignidad. ¿Qué hace el presidente de la República chupando banca en la fiscalía junto a un expresidente para solucionar semejante controversia? ¿Qué hace pidiendo al expresidente Pastrana que le dé una plática? ¿No se trata acaso de un problema demasiado cotidiano, demasiado común, demasiado terrenal, como para que merezca la atención de un jefe de estado? ¿Así de desocupado anda el presidente? Corazón se le vencen las fechas de pago de las obligaciones y se le caducan las vacunas, por andar usando el tiempo en asuntos que no son propios del lugar que ocupa. No es que por llegar al cargo el presidente pierda sus derechos. Los conserva, por supuesto, pero de una manera diferente. Por ejemplo, la intimidad se espuma de manera inmediata. Sucede lo mismo con el buen nombre. Un presidente es necesariamente una persona expuesta al escrutinio público, a la crítica, a los cuestionamientos. Sus actos y decisiones pueden y deben ser examinados desde todas las ópticas. El hecho de llevar ante los estados judiciales a un líder de la oposición por expresar una opinión adversa y de exigirle que rectifique lo dicho y que a futuro guarde silencio, constituye un precedente de la mayor gravedad. Es una amenaza, un acto de intimidación, no solo contra Andrés Pastrana, sino contra el sistema democrático en general. Con esta denuncia quedamos ya todos notificados. El que cuestione se arriesga a que lo procesen, y ojo, dentro de poco habrá relevo en la cabeza de la Fiscalía. ¿Un presidente en ejercicio que promueve procesos penales contra quienes lo critican? ¿Es este un evento único, una retaliación específica de Petro contra Pastrana o el banderazo de una carrera que dejará varios encauzados en el camino? ¿Busca Petro criminalizar el delito de opinión? ¿Cuántas veces más veremos a Petro desfilar por los pasillos del ente acusador para encauzar a sus contradictores? ¿Buscará sacarles unos pesos a todos ellos? En la fallida audiencia de conciliación, Pastrana propuso a título de fórmula conciliatoria que se celebrare un debate entre ambos para exponer los puntos de vista que cada uno tiene sobre la materia. Se trata de una salida de carácter político, no judicial. Una solución que va a la médula del problema. Porque el tuit de Pastrana era de naturaleza política. Como bien se sabe, él se limitó a firmar. Su campaña y su presidencia, Gustavo Petro, no ha sido otra que la fusión del gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una falsa denominada paz total. ¿Incorpora esta frase una acusación personal? No parece. Lo que hay es un cuestionamiento a una serie de hechos y actuaciones que son de conocimiento público y cuyas fuentes son el propio gobierno y sus personas cercanas. Desde la confesión de Juan Fernando Petro, hermano del presidente, sobre sus acercamientos con los detenidos en prisión por delitos relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas, hasta las declaraciones del desembajador en Venezuela, Armando Veneti, de la nuera presidencial de Isúrez Vázquez e incluso del delfín Nicolás, incluidos los denominados procesos de paz con organizaciones que no tienen un contenido político, sino que son meros carteles de la droga. Lo que hay es una serie de informaciones que muestran una tendencia de este gobierno a acercarse a personas próximas o pertenecientes al mundo del narcotráfico. Repito, nada de esto es un secreto. No son datos supersticios de los que solo se habla soto voz, esa información pública. El debate que Pastrana propone busca precisamente evaluar la legalidad y la conveniencia de estos hechos y eventos. Es un debate de la mayor importancia que indaga sobre el futuro que debe seguir el país, sobre el camino que los colombianos anhelamos que recorran nuestra patria. Petro se niega a la discusión y más bien exige silencio, al tiempo que reclama los famosos 130 millones de pesos.